Un trabajo colaborativo entre bomberos, el municipio y Corma en Constitución terminó con excelentes noticias. La llegada de un camión aljibe al cuerpo de voluntarios de la comuna que permitirá cortar los tiempos de llegada al combate de las llamas, además de aumentar la capacidad de agua para esta tarea. Durante esta jornada se materializó la entrega de un camión aljibe al cuerpo de bomberos de Constitución. Adquisición que se hizo posible gracias a los fondos obtenidos de una subvención municipal y el aporte de la empresa privada. Esto último a través de un convenio de colaboración entre bomberos y Corma en donde los voluntarios prestaron asesoría a las empresas del sector, principalmente para la prevención de incendios en sus inmediaciones. Es un trabajo en equipo que se viene desarrollando hace bastante tiempo y que afortunadamente ha tenido los frutos que hoy día se pueden visualizar. Lo recalqué, creo que esta es la forma de trabajar, creo que de esta manera la comunidad puede llegar lejos. El trabajo en equipo, público, privado, da resultados. Nuestra comuna tiene que ser, digamos, un ejemplo de que esto se puede concretar. Invito a los otros gremios que también sean parte de estas iniciativas y de otras iniciativas que se puedan realizar. Solo dan satisfacción y orgullo de ser parte de este tipo de trabajo porque a la larga la comunidad se beneficia bomberos en una institución muy prestigiosa a nivel local y a nivel nacional y requiere del apoyo de todos y los privados no podemos estar ajenos. Somos socios de los bomberos. Nosotros como compañía industrial y forestal estamos permanentemente trabajando con bomberos en simulacros, en rescate muchas veces. Colaboramos con los bomberos también aportando nuestros carros a la celulosa cuando los bomberos lo requieren. O sea, somos parte del equipo bomberos, queremos ayudarlos y por supuesto hicimos un aporte financiero a este proyecto. Así que estamos muy contentos y muy orgullosos por esta alianza entre Corma, la municipalidad y los bomberos de la Constitución. Nosotros estamos convencidos en Arauco que nosotros solo no podemos. El municipio solo tampoco puede y los bomberos solo tampoco pueden. Pero los tres juntos, cuando nos sumamos, somos capaces de muchas más cosas. Lo que queda demostrado con la llegada de este moderno camión. El trabajo de bomberos no solo en las emergencias sino también en la prevención con la empresa pública y privada, hoy tiene como fruto esta nueva adquisición que permitirá, gracias a sus características, acortar el tiempo de respuesta ante un siniestro y una mayor capacidad para el combate. Claro, acá firmamos un convenio hace un tiempo atrás con la Corporación de la Madera, con Corma, a través de su gerente, y con la presencia de algunos empresarios para poder empezar a desarrollar este proyecto de trabajo en conjunto que venía de la mano con un aporte económico para poder adquirir este vehículo, este carro que vamos a entregar en los próximos minutos a la Comunidad de Constitución mediante aporte de subvención municipal y aporte de empresarios. Este es un carro Mac con caja automática, tiene un motor de alta potencia también para poder salir hacia el sector de Viñales en forma rápida, 13.000 litros de agua, dos piscinas, tiene tres válvulas de descarga rápida, la idea es que este carro llegue, se posicione en un lugar, arme piscinas, descargue el agua y haga ciclos de descarga para poder mantener un suministro constante donde se produzca alguna emergencia. El nuevo camión Aljibe permanecerá en el cuartel central del Cuerpo de Bomberos ubicado en Calle Vial, beneficiando a las seis compañías de la comuna, en donde son cerca de 200 los voluntarios que prestan sus servicios de forma abnegada.